Máquinas, quiero aprovechar que esta locura ha ocurrido por primera vez. Tengo todos los coches que tengo en Miami juntos, porque siempre hay uno en el taller modificándose y aún hay un montón de modificaciones que hacer a muchos. Hay 10 supercoches aquí, bueno, supercoches, BMW en el supercoche, ¿vale? Y tengo uno en Vegas, son 11 coches, pero aquí está toda la flota excepto Chua. Os los voy a enseñar, pero os quiero contar, intentar resumiros lo máximo posible y de la mejor manera posible mi historia, porque muchos cada día me seguís nuevos, no sabéis quién soy ni de dónde vengo y es muy interesante que conozcáis mi historia para que podáis aprender y vosotros podáis también cumplir todos vuestros deseos como yo he hecho. Yo literalmente vivía en una litera, en 2016 he oído una litera, ¿vale? Eso es literalmente hace 8 años y aquí estamos. Brutal. Esta mansión que veis en las islas de Miami, está en una de las 3 mejores islas de Miami y son 20 millones de dólares. Es una locura. En 2015 me quedé con 50 dólares en mi cuenta de algo, pero déjame empezar desde el principio, ¿vale? De dónde vengo, dónde he nacido, ¿ok? He nacido en un pequeño municipio del norte de Madrid. Yo no vengo de una familia pobre, tampoco vengo de una familia rica, ¿ok? No sé si siquiera se puede considerar clase media, depende de qué persona, pero vengo de una familia que en verano nos íbamos de vacaciones a la playa y eso eran todas las vacaciones que había. Entonces, digamos una familia normal. Mi padre se ha dejado la piel trabajando, siempre ha trabajado por su cuenta, ha emprendido como diseñador gráfico y ha habido momentos que lo ha hecho muy bien. Mi padre siempre ha sido un medio héroe. Dedicó todo su tiempo, todo su esfuerzo a dar una mejor vida a mí y a mi hermana y a mi madre e hizo el mejor trabajo que pudo. O sea, lo hizo brutal. Me educó de una manera increíble, me dio unos valores brutales que son los que me han permitido llegar hasta aquí. Como que siempre diga la verdad y que yo puedo hacer cualquier cosa en la vida. Desde pequeñito me metió en las motos porque le encantaba. Sacrificó la economía de toda la familia por nuestro sueño de correr en motos. Me puso una motillo pequeña con 3 años y vamos a adelantarlo muchísimo todo. Llegamos hasta los 17, 18 años y yo llegué a correr una carrera del campeonato del mundo de MotoGP con invitado en la clase Moto2. Vamos con una caja de herramientas, un equipo totalmente artesanal. Las herramientas que íbamos es una locura lo que hicimos, brutal. Pero ese sueño se apagó, se acabó, ¿vale? Mi padre me hizo ir a la universidad porque me dijo que me tenía que subir a una educación. Yo estudié periodismo pero abandoné en último año, en cuarto año. Desde los 13 años, ok, SVJ, SVJ, literalmente el sueño. Es el coche de mis sueños, no hay más, es esto, es una locura. Desde los 13 años empecé a hacer trapicheos de emprendimiento, empecé a recoger cacas de perra de los vecinos, empecé a dar clases de inglés. Mi padre se partió el lomo para poder llegar a un colegio en el que aprendiera inglés. Y a una tempranada ya sabía hablar inglés o aproveché eso. Y empecé a dar clases particulares de inglés a niños. Ahí fue realmente cuando empecé a hacer buen dinero. Me moví mucho, me espabilé mucho, estudié duro para poder enseñar a los chavales, a niños pequeños inglés. Yo era ya bastante avanzado. Y creé una cartera de clientes bastante grande particulares. Yo literalmente me iba pateando localizaciones, poniendo panfletos en los buzones que daba clases de inglés, que era profesor. Y conseguí bastantes alumnos regulares. Literalmente al punto de que casi todos los días después del colegio tenía dos, incluso tres clases particulares de una hora. Era una locura. No me acuerdo exactamente si eran 20 euros la hora que cobraba algo así. Pero en aquel entonces ya estaba apilando bastante dinero para ser un niño tan joven. Y no os acuerdo exactamente la hora os mentiría. Puede que lo empezara a hacer con unos 14 años. 14 a 16 años, 14 a 18 años. Hice un montón eso. Compré llantas en el extranjero, las vendía. Siempre me apasiono los coches. Mi padre me compró el primer coche, que fue un BMW diesel 118D. Le costó, antes de que todo el mundo diga, wow, qué millonario, le ha comprado un BMW como primer coche, bro. Era un coche que valía 5.000, 6.000 dólares, 6.000 euros. Yo agradecidísimo. Yo, para mí era increíble. Eso fue el único coche que me ha comprado mi padre. Ese coche me gasté todo mi dinero en él. A los años lo vendí, me compré una Audi TT en aquel entonces del 2000. Lo mismo, gasté un montón de dinero en él. Ya empezaron las modificaciones de una temprana edad. Entonces, cuando decidimos dejar de correr en motos, porque nos había arruinado, básicamente a mi padre la había arruinado. Literalmente, a mí no me lo dijo en aquel entonces así, pero lo vi. Se había quedado literalmente sin dinero y tenía un montón de préstamos de la hipoteca y de préstamos que había cogido para que pudiera correr. Mi padre estaba en una situación económica muy, muy jodida. Yo notaba el estrés 24-7. Era una situación muy, muy, muy incómoda ver a mi padre en esa situación y no me gustaba nada. No quería como pensar en ello, pero sabía la situación y ahora era suficientemente mayor. Tendría unos 17, 18, 19, 20 años. Y viendo esa situación de manera inconsciente, no era conscientemente, pero yo de manera inconsciente sabía que tenía que hacer algo grande en la vida. Yo sabía que iba a hacer algo grande y tenía que sacar a mi familia de ahí, que se había sacrificado toda la vida por mí. Realmente por mi sueño, ¿no? Era un sueño conjunto, pero sí. Tuve una crisis existencial masiva, como con unos 20 años, porque dejé las motos y me quedé con la universidad. Era universidad, fiesta, alcohol, universidad, fiesta, alcohol, perseguir tías. Y sinceramente, llegó a un punto en el que dije que no sé qué sentido tenía la vida. Estaba estudiando algo que realmente no me gustaba, periodismo. Lo hacía porque me gustaba la comunicación, de hecho, lo podéis ver. Era lo único que me veía haciendo en la tele, haciendo un programa de motos, literalmente. Me veía hablando sobre motos, siendo comentarista de motos, en algo que hay con las motos. Y por eso estudié periodismo, pero en cuarto año, después de coger unas prácticas y trabajar unos meses de prácticas, ganaba unos 400 euros, 500 euros, 600 euros, al menos no me acuerdo. Creo que eran más 400, porque era de prácticas. Y cuando me cogieran de empleado, habría sido 600. Media jornada, no me daban jornada completa. Yo quería trabajar más para ganar más. Y vi el percal, vi a mi compañero al lado con unos 55 años, deprimido máximamente. O sea, su cara cada vez que llegaba al trabajo era insana, bro, insana. Y me dije a mí mismo, bro, yo no quiero ser eso, literalmente, yo no quiero ser eso. Y me apuntaba al gimnasio en aquel entonces con 20 años. Con 20 años empezaría el gimnasio y el gimnasio, poco a poco, me fue separando más y más de mis amigos. Y me fue separando realmente de todo el mundo. Me quedé un poco solo, literalmente. Me quedé solo porque nadie me comprendía. Todo el mundo llamaba friki del gym, que si no sé qué, que si te besas los músculos. Empezaron el gimnasio como 4 o 5 amigos conmigo. Y a las dos semanas se ha venido todos menos uno. Y al mes y medio se ha venido todos. Me había quedado solo. En aquel entonces, eso era 2014, bro. Hace 10 años. Yo tenía 22 años. Y vi una cosa que se llamaba Instagram. Literalmente, yo creo que salió en 2013, 2014, por ahí esa fecha. Fue uno de los primeros en hacerme Instagram. Y empecé a subir fotos sin camiseta. Empecé a ver gente de fitness y yo, wow. Empecé a ver cuerpos, gente en Australia, de Estados Unidos. Yo, bro, ese es el sueño, tío. Me empecé a hundir en el fitness. Bueno, aquel entonces en España nadie hacía esto. Esto no era nada conocido. Todo el mundo, ¿qué haces? Subiendo fotos sin camiseta, hasta mis padres. Bueno, algo dentro de mí me decía que estaba haciendo lo correcto. Me decía que tenía que hacer eso. Y yo simplemente hablaba, documentaba y documentaba mi vida y compartía todo. Y iba creando poquito a poco amigos y amigos y amigos. Llegó un punto en el que estaba en el gimnasio. El típico fuerte de gimnasio que nunca había hablado. Que me contó sobre un amigo que estaba en Australia y que le flipaba. Que había esta empresa, que te llevaba, te pagaba, no te cobraba nada. Porque se llevaba una comisión de la visa de estudiante. Total, que básicamente me podía ir a Australia a estudiar su honor y pasión. Que es ser entrenador personal. Quería ser entrenador personal. Esa crisis existencial la resolví con el gimnasio. El gimnasio me salvó la vida. Me sacó de las drogas. En aquel entonces ya empecé a jugar con la cocaína. Fíjate, fue cuando empecé a jugar con la cocaína y alcohol. Llevaba años bebiendo alcohol y saliendo de fiesta. Y fue lo que me hizo dejarlo. Y dije, me voy a dedicar a esto. Hablando con ese chaval de seguirme a Australia. Vendí mi coche. Usé todos mis ahorros. En aquel entonces tenía mi primera novia. Yo solo he tenido dos novias en mi vida. Esta primera novia y luego Pucci. Solo dos. Ese fue el primer amor de mi vida. Estaba enamorado de ella, pero no me hacía ningún bien. Todo el mundo ya no le gustaba a nadie. Mi familia ni mis amigos. Y me di cuenta. Dejé a mi novia, dejé a mis amigos. Dejé la universidad en cuarto. Dejé a mi familia. Vendí mi coche. Dejé todos mis ahorros. Lo dejé todo. Y me compré un billete de ida a Australia. Pagué la escuela. Todo esto sin decirle nada a mis padres. Era diciembre. Creo que era 2014. 2014 o 2015, perdón. Mi madre llorando. Mi padre me sentó. Nunca he tenido una conversación tan seria con mi padre. Me dijo, yo te conozco. No te voy a intentar parar porque no voy a poder. Te vas a tener que estrellar tú, pero te vas a decir una cosa. No tengo dinero para sacarte de Australia. No estoy de coña, me dijo. No estoy de coña. Te queda dinero para billete de vuelta. Yo sí, sí, papá me queda. Y entonces, cuando estés en Australia, te queda ese dinero para billete de vuelta. Te lo compras, se te acaba la tontería y te vuelves. Yo sí, sí, sí. Me largué. Y cuando llegué a Australia, bro, literalmente no tenía casi ni para billete de vuelta. Llegué en la noche a Australia, bro. Me acuerdo como si fuera ayer. En la noche, 8 o 9 p.m. Estaba en la playa del hostal que pillé. Llegué al hostal. Tiré la mochila. Había un restaurante al lado. Me pillé un pollo. Era arroz con pollo o algo así. Me acuerdo que me costó como 38 dólares los extraños o 40. Y eso me dolió en el alma, bro. Porque me quedaba apenas dinero y me gasté una pasta en esa comida. Me levanté al día siguiente, vine a la playa y me puse a buscar un empleo. Literal, en cuestión de días. Tenía un empleo en cash, en un restaurante mediterráneo como camarero. Empecé a ir a la escuela como entrenador personal. Fui buscando uno, otro trabajo, otro trabajo. En Australia llegué a trabajar hasta tres empleos a la vez al mismo tiempo que iba a la escuela. Al mismo tiempo que me hacía todas mis comidas preparadas en tuppers. Al mismo tiempo que iba al gimnasio una vez. Y muchas veces incluso dos veces al día. Fue esa época de mi vida que todo el mundo que está ganando en la vida, que Lopeta la tiene. Esa época de soledad. Apenas salí de fiesta. Sí que fue un par de festivales, pero muy poquito. Trabajé de todo. También de Vogo, de Stripper, dependiente tienda de motos, haciendo zumos. En la obra, trabajé en la obra. Apliqué a Apple y apliqué a Starbucks y me denegaron. No me aceptaron en Apple, no me aceptaron en Starbucks. También intenté trabajar en Hollister, me dijeron que no. Todos esos nos fueron bendiciones. Todos estos fueron bendiciones. Yo llevaba ya un año haciendo curso de entrenador allí. Un curso de dos años. Y empecé a buscar trabajo como entrenador personal. Dije, bro, ya me sentía que sabía muchísimo de entrenamiento y nutrición. Llevaba ya años. Y tenía un gran físico. Y dominaba todo bastante. Ahí fue cuando toqué fondo. Me dio por competir en Men's Physique. Me dejé toda mi pasta en el coach de preparación. Que allí, no sé si pague cerca de los 2.000 dólares por el coach solo. Más toda la mandanga, todos los estroides que me metí, que era una pasta. Lo tuve que comprar todo de golpe para 8 semanas o 12 semanas que me preparé. Creo que fueron 12. Comida. Yo no me di cuenta dónde me estaba metiendo, pero me metí en un agujero en el que, no sé si fue justo al acabar la competición o un poquito antes o que al acabar, me quedé sin pasta, literalmente. No podía pagar la habitación en la que estaba viviendo. Viví en hostales. Compartí habitación en una casa con 10, 12 personas. De ese palo siempre. Ahí toqué fondo. Me quedé sin pasta. Y me dio mucha vergüenza hacer esa llamada a mi padre, que nunca quería hacer. Para mí era como una derrota pedirle a mi padre dinero. Yo nunca le he pedido a mi padre dinero. Pero me educé desde pequeño, me he ganado mi dinero y me he pagado mis cosas, mis videojuegos. Todo de pequeño. Me viciaba la consola, todas esas mierdas. Me lo compraba yo. Y toqué fondo. Desarrollé un trastorno mental que yo que entonces no tenía ni puta idea de lo que era ni lo que tenía. Mi corexia. Estaba jodido. Mentalmente, físicamente, mi salud. Económicamente, en todos los sentidos. Llamé a mi padre que me prestara 500 euros para poder pagar la habitación. Esto era a lo mejor un lunes. Tenía que pagarlo un viernes. Ahí se pagan cada dos semanas. Pero yo sabía que le podía pagar de vuelta a mi padre en unas cuantas semanas. Como mucho, uno o dos meses. Me cogí otro trabajo extra. Dejé de todas las tonterías. Le volví a pagar. Empecé a salir a flote. Salí un poquito de ahí. Y empecé a buscar trabajo de entrenador personal. Lógicamente, todo os pega el título. Entonces, fui a estudios pequeños. Reventé una entrevista. Era para sustituir a un entrenador que llevaba dos años ya. Tres años trabajando ahí. Curiosamente, era español. Una clientela llena de clientes. Le sustituí. Al principio me odiaron porque le reventé. Luego me amaron. En dos meses obteneron resultados que no había obtenido nunca. Y me quedé trabajando ahí. Gané un montón de clientes súper rápido. Al final, después de dos años en Australia, que llegué ahí sin nada. Acabé la formación de entrenador personal. Estaba generando como unos 15.000 dólares al mes. Australianos. Como entrenador personal. Con todos los trapicheos que hacía ahí. Con todos los empleos. De stripper. De todo lo que hacía. Llegué a hacer unos 15.000. Incluso 20.000 al mes. Una locura. Una locura lo que hice en dos años. Ni sentido. O sea, la empresa que me llevó se quedó flipado conmigo. Porque llevaba cientos de españoles cada año. Y decía que casi todos acababan yéndose sin pasta. Y no entendía cómo lo había hecho yo. En el caso, llegó a un punto en el que supuestamente ahí tenía que ser feliz. Pero otra vez, mi vida no tenía sentido. Mi vida no tenía sentido. Me sentía triste. Sentía que necesitaba mi familia, mi país. Y me volví. Lo dejé ahí. Y yo entendía que me arriesgaba a volver. Y no poder no tener los clientes. Pero era un riesgo que quería tomar. Otra vez tomé un riesgo. Volví a España. Después de dos años y, bro, me quedé flipado. En uno o dos días me quería ir. Porque todo seguía igual. Mis amigos lo mismo. Todo lo mismo. Vi más quejas. Mi familia todo igual. Fue llegar y en dos días me di cuenta de que no lo echaba de menos. Yo me fui a cumplir mi sueño de ir a Estados Unidos. Todo el mundo me decía que qué hacía. Que no tenía una visa. Que no sé qué. Me cogí una visa de turista de seis meses y me la regué a Estados Unidos con una mochila otra vez. A Venice Beach, baby. A California. A Los Ángeles. Yo no había tomado buenas decisiones. No había ahorrado. No tenía mucho dinero de sobra. Tenía en el banco dinero ahorrado. No me acuerdo exactamente ahora cuánto. Pero vamos. Para vivir en Los Ángeles, que es muy caro. No muchos meses. Otra vez. Ahí no tenía visa de estudiante. Solo fui de vacaciones. Y me puse a buscar trabajo. Nada más toqué allí. Día tras día. Rastreándome todas las puertas. Vale. Craig list. Todos los anuncios estos en internet de trabajos que todos los inmigrantes hacen. Logro encontrar un empleo, un trabajo en una tienda de tintado de cristales que tengo vídeos. Lo mismo me pagaban en cash. Empecé a trabajar ahí. Solo en un par de semanas el tío flipó. Estaba vendiendo más que nunca. Me vendía más tintes que nunca. Justo en aquel entonces conocí a Pucci. Yo vivía en un hostal aún cuando conocí a Pucci. Ese es el coche de Pucci. Rolls-Royce de Pucci. Urus de Pucci. Y G-Wagon de Pucci. Tiene cuatro coches ahora. Cuando yo la conocí tenía un coche. Un Honda Accord del 2010 que se caía a cachos con un airbag roto. En el volante no tenía ni airbag. Yo no tenía ni coche. Tiene un scooter. Y no le dije que vio en un hostal porque me daba vergüenza. Después de eso empecé a trabajar de stripper en Los Ángeles. A través de un chico que conocí en Los Ángeles. Que de hecho mañana viene a mi master, Mike Marlon. Él es el que me dio empleo como stripper. Me dio a un gimnasio y me dijo, bro. Tienes que trabajar de stripper. Y yo, ¿cómo? Trabajaba de stripper y yo. A ver, ¿pero cómo funciona esto? ¿Ya has trabajado de strippers en bares gays? Y yo, espera un segundo, bro. Yo no soy gay. Y dice, no, no, que esto lo hacen un montón de chavales que no son gays. Que es brutal, que vas a ser muy buen dinero. Yo ya había sido stripper en Australia por mucho tiempo. Trabajé un tiempo también de stripper en Los Ángeles. Que de hecho tengo un alumno hace mucho en la escuela. Un par de alumnos que también trabajan de strippers ahí en Los Ángeles. El caso máquinas. Siempre me he buscado la vida. Llevaba ya años poniendo el trabajo con mi YouTube, con mi Instagram. Esto sería 2017. Y lo empecé como 2014. Como unos tres años llevaba posteando contenido. Pum, pum, pum. Empecé a hacer unos cuantos clientes online. Y uno y otro y otro. Y de repente me vi haciendo unos 2.000 dólares al mes como entrenador online. Pero con eso no podía vivir en Los Ángeles ni de coña. Yo pagaba a lo mejor. En aquel entonces cuando decía eso como coach. Yo empecé en Los Ángeles con una habitación en un hostal. Después me moví a compartir una habitación en una casa con una chica en Crenshaw. La peor zona de Los Ángeles. Es donde venía a ver mi Pucci. Y después de eso cogí una casa en Inglewood. Lo mismo. De las personas de Los Ángeles. Pero estaba tan orgulloso de esa casa. Era la primera casa para mí solo. Tú no entiendes la felicidad. Una casa de dos habitaciones en Inglewood. Yo era... No entiendo lo feliz que era. Lo agradecido que era. Con Pucci venía a visitarme ahí. Tengo vídeos en esa casa. Un montón de vídeos. Los pondré aquí si me acuerdo para que lo veáis. Y esos tiempos fueron demasiado bonitos, macho. Es increíble. Me acuerdo como si fuera ayer. Qué memorias. Es brutal. Brutal el proceso. Me pone la piel de gallina de pensarlo. Literal. El proceso es lo más bonito. Y la gente se piensa que lo más bonito es esta mierda material. Pero esta mierda material me la fucking pela. Literal. O sea, yo no veo coches. Yo no veo dinero. Yo veo trabajo. Yo veo todo el proceso que me ha costado llegar hasta aquí. Cada uno de estos coches se me pone la piel de gallina de pensar. Todas las cosas que he tenido que superar. Todo el trabajo que he tenido que poner. Todos los noos que me han dicho. Todas las veces que se han río de mí. Una persona que no lo ha hecho no lo puede comprender. Que me pierdo. Estaba en la casa. La renta de esa casa al mes creo que eran como unos 1.800 dólares. Y yo hacía 2.000 dólares como coach. Era imposible que yo pudiera vivir con eso. Entonces tenía que seguir sustentándome con el trabajo. En la tienda de tintes. Trabajaba de stripper. En la tienda de tintes. O sea, literalmente. Hacía vídeos de YouTube, Instagram. Tenía asesorías online. Trabajaba en una tienda de tintado de cristales. Trabajaba de stripper en las noches. O sea, apenas dormía. Bro, no entendéis. No entendéis la de trabajo que he puesto para venir aquí. Y lo más gracioso de todo es que ahora es cuando más trabajo. Cada vez he trabajado más. Cada vez trabajo más y duermo menos. Eso es lo más gracioso. En la época de Australia, que ya me he pasado de ella. Esos dos años. Fueron dos años de literalmente. Yo creo que estuve como un año que ni siquiera salí a ningún lado. Era levantarme a las 4 de la mañana, 5 de la mañana todos los días y acostarme a las 11, 12 de la noche. Todos los santos días. Pero claro, luego la gente dice que no hace falta. Me acuerdo, como si fuera ayer. Me conocí en O's Gym a un amigo, Fran, español también. El cabrón era un Maserati rojo de escapotable. Y yo, cabrón, lo estás petando. Era un rojo parecido a este. Y yo, tío, ¿cómo has hecho esto? Y dice, tío, mi tío me ha enseñado todo esto. Mi tío ha sido mi mentor y me ha enseñado a comprar. Yo creo que usted, él tenía un edificio. Y yo, ¿cómo que tu mentor? ¿Cómo que es eso? Y dice, sí, coño, que me ha... Un mentor es un profesor. Y yo, pero espera tus segundos. ¿Es un profesor que tiene pasta o qué? Y dice, sí, sí. Es un profesor que ha hecho algo que tú quieres hacer y te enseña. Y yo, hostia, me dio como la bombilla mi mentor. Yo hasta aquel entonces solo conocía la universidad, el colegio. Yo no conocía que podías aprender de una persona a hacer algo. Eso era algo para mí nuevo. Entonces me puse a mirar en internet, en YouTube. Y encontré un evento en Los Ángeles de emprendedores. No me acuerdo ni qué coño fue a quien era. Sé que era un evento de emprendedores que valía unos 5.000 pavos. Y literalmente era básicamente todo lo que tenía en mi cuenta de banco. Y me acuerdo decirle a Fran, tío, Fran, encontró a esto, tío. Tiene pinta de que esto es de negocios online. Y yo estoy intentando crecer mi negocio online. Y no sé cómo, tío. Estoy aquí atascado. No conozco a nadie. Pero no había nadie haciendo coaching online. Y dije, no había nadie. Y no tenía ningún referente ni nada. Y me dijo, tío, o sea, no dudes ni un segundo. Ese evento te va a cambiar la vida. Si quieres hacer eso, no hay otra, tío. A mí me cambió la vida. Pesa por ello, no tienes nada que perder. Y, bro, literalmente, otra vez invertí toda mi cuenta de banco. Me había quedado con la cuenta vacía ya dos veces, por lo menos. Y íbamos otra tercera vez. La había hecho en Australia. A tomar por el culo mi casa. Sin apoyo de mis padres. Otra vez en Estados Unidos. En la misma situación. Me cambió la vida, bro. Me cambió la vida porque solo aprendí una cosa. Y el problema que tenéis muchos de vosotros es que vais a ir a un evento. O vais a coger un coaching. O vais a coger un mentor. Y os va a cambiar la vida drásticamente, instantáneamente. No es así. Me cambió un paradigma en la mente. Me hizo ver que estaba yendo a una dirección equivocada. Algo que aprendí es sobre la oferta, lo que ofreces. Y decía algo así como que tienes que crear una oferta tan irresistible que la gente se sienta tonta al decir que no. Me llevé algo en la línea de que si tú no comprarías tu propio servicio. Y yo, lo que estaba vendiendo en aquel entonces eran unas asesorías, una dieta personalizada y una rutina que yo no seguía. Yo no seguía esa rutina. Yo no seguía esa dieta. Entonces dije, bro, si yo mismo no sigo esta mierda. Si yo mismo no compraría esta mierda. ¿Qué coño hago? Y es cuando empecé literalmente a tratar a mis alumnos como si fueran mis amigos. Y ahí fue cuando empecé a crecer, bro. Y a crecer, y a crecer. Y de 2.000 dólares fui a 6.000 dólares. Y de 6.000 dólares fui a 8.000. Fui a 10.000. Fui a unos 15.000, 20.000. Y me acuerdo que estaba todo el día. Y cómo tenía estructurado mi negocio, no se había estructurado y estaba así. Todo el día. Yo me acuerdo que fui a visitar a mis padres de España y no pude ni verlos. Fui una semana a España y no pude ni casi cenar con ellos, ni hablar con ellos, porque todo el día tenía que estar contestando mensajes, e-mails, haciendo programas. Sobre todo, me tiraba muchísimo tiempo haciendo programas. No tenía estructurado mi negocio de una manera que pudiera escalarlo. Era muy novato. Entonces, en ese momento, estamos en Los Ángeles, sigo creciendo mi negocio. En ese momento empecé otra vez a jugar con la fiesta, las drogas, para un poquito escapar. Porque otra vez me veía en un punto que no estaba feliz, bro. Era como, bro, what the fuck? O sea, sin resistencia, no sé qué hacer. El fitness me encuentra. Luego, entreno personal. Estoy en un gimnasio todo el día haciendo clases y estaba detestando el gimnasio. No podía viajar, no podía hacer nada porque estaba todo el día en un gimnasio contando repeticiones. Pero volví a sentirme igual y yo era como, bro, o sea, pero imagínate, no frustración, pero es como, no entiendo. Yo no lo veía, pero empecé a ir a festivales con mi mujer. Introduzco a mi mujer a festivales, introduzco a mi mujer a drogas, introduzco a mi mujer a todo ese mundo. Que es algo de lo que no estoy para nada orgulloso, pero pasó. Y me empiezo a perder y perder. Encuentro una empresa y creo que esa es la solución para escalar. Y empiezo a automatizar, a poner empleados. Me salí del negocio. Y sí que es verdad que en el primer momento crecí. Crecí en el primer momento porque no tenía bien estructurado mi negocio. No tenía bien estructurado nada. Si yo, si yo, con lo que sé ahora, con lo que yo sé ahora en este momento, habría hecho así. Y nunca habría necesitado un equipo. Nunca me habría jodido mi negocio ni mi gente. Pero bueno, no sabía esto ahora. No sabía eso antes. En caso, escalé bastante. A más de 55.000, 60.000, 70.000 dólares. No sé si incluso rozaba los 100.000 alguna vez. Y es como, con el tiempo me hice millonario, compré el primer Lambo. Cash en 2019. Hice millonario como en 2018. En 2019 me compré el Lambo. Nos movimos a Vegas con mi mujer. Y era algo raro, bro. A mí algo me decía de que no puede ser. Esto no puede ser todo. Vivía en una casa grande en Vegas. Tenía un Lambo. Mi mujer tenía un Range Rover. Me compré un Rolex. Viajaba al mundo. Festival, festival, drogas, fiesta. Y yo, era como, no puede ser. Tiene que haber algo más a la vida. Yo no quería ver, pero realmente no era feliz. Cada vez estaba yendo a peor, bro. Mi matrimonio, yo dudaba de él. Dudaba si era mi mujer, la adecuada. De muchas cosas, bro. Cada vez me drogaba más. Cada vez tenía un problema más grande con la cocaína. Hasta el punto en el que me veía haciendo cocaína 3, 4, 5 veces a la semana. Este día me marcó, ¿no? Mi mujer estaba visitando a su familia. Yo empecé a hacer cocaína como a las 6 de la tarde, 7. A la street club, a la noche. 9 de la mañana seguía haciendo cocaína. Y ese día casi me voy. Casi me voy de sobredosis. Literal. No me dio una sobredosis, pero yo no soy una persona que me he quejado. Yo creía que me daba algo en ese momento. Me acuerdo que arrasé una gasolinera para buscar gominolas, azúcar. Fue muy desagradable, muy desagradable. Yo creía que me iba, literal. Cuando me recuperé un poco, eran como las 9, 10, AM, 11. Me acuerdo de llamar a mi mujer. No quería preocuparla, pero simplemente la quería llamar porque quería escuchar su voz una última vez. Pues si no salía de esa. No sabía qué hacer. Yo nunca había visto y visto en situación tan jodido solo porque realmente no estaba nadie para ayudarme, ¿no? Me había dado algún chungo con drogas alguna vez en un festival y me habían llevado mi amigo Jack y mi mujer. Pero el caso, eso más un accidente en moto, me hicieron despertar. Iba en mi moto, al gimnasio, me atropellé un coche por detrás. Mi mujer tampoco estaba en aquel entonces. Estaba en Los Ángeles. Estaba en Vegas. No me podía mover de solo. No sentía la espalda. Ya que no iba a poder andar nunca más. Toqué el hospital, toqué la camilla y empecé a sentir la espalda. Me levanté y me incorporé. Y me levanté a la camilla. Le dije que me quitaran todo y me salí del hospital. Yo no entendí nada que había pasado ahí. Ahora sé perfectamente quién fue. Sé perfectamente quién me salvó la vida. Sé perfectamente que Dios siempre ha estado admirado, pasa es que no lo he visto. Me ha estado preparando y preparando y preparando y haciendo muy fuerte. Me da escalofrío de pensarlo, pero ese accidente, salí de ese hospital y no era el mismo ya dos. O sea, era un servidor. Estaba en una época que era muy egoísta. Solo era yo, 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 yo. No pensaba en la gente. Poner el equipo, todo me separó de mi alma, me separó de mi gente, me separó de todo lo que era, de ese niño. De ese niño que disfrutaba todo, de ese niño que llegó hasta ahí y se lo pasaba en grande. Cada vez que me drogaba más, ese niño cada vez estaba más lejos. Y quiero que me dais una cosa porque muchos se piensan que yo me he hecho millonario, como dicen muchos, vendiendo cursos o tal. Yo me hice millonario como coach fitness, literalmente. Soy, fui y seré siempre el mejor coach fitness de la historia. Soy el que ha abierto el camino, soy el que ha dado fe, soy el que ha liderado la industria hispanohablante. Y el que no quiera admitir eso, tiene mucho ego y no es agradecido. Pero gracias a mí, yo les he abierto el camino a todos. Las cosas son como son. Yo me hice millonario así. Me compré primer Lambo Cas así. Cuando estaba en ese punto, todo el mundo me reventaba mensajes que quería ser coach, que enseñara, que enseñara, que enseñara. Me reventaba la gente tantos mensajes que me sentía mal en no enseñar. Hasta el punto en el que yo le dije a mi padre, papá, ¿sabes qué? Voy a empezar a enseñar a la gente a hacer esto. Y me dijo, pero hijo, ¿cómo vas a enseñar esto? Te van a quitar el negocio. Y yo, papá, ¿sabes qué? Algo me dice otra vez. Mi conciencia, que es la voz de Dios, me decía que lo hiciera, lo hice. Y ahí es cuando empecé a desarrollar mi primer curso, el curso Tu Prima y Millón. Y cuando lancé la escuela, la lancé en 2020. Yo me hice millonario en 2018, dos años después, lancé la escuela. Y cuando lancé la escuela en 2020, fue un éxito, un éxito brutal. En cuestión de meses tenía gente generando dinero, había escapado al sistema. Una brutalidad. Esa es la historia reverdadera. Y ahora sigo siendo coach, siempre seré coach. Lo que pasa es que en mi escuela Tu Prima y Millón está unificado todo. Los hábitos, el mindset, el fitness, el espíritu y el emprendimiento. Todo lo tengo unificado en una escuela. La escuela de la vida, la escuela de la vida real. La escuela en la que te enseño es sabiduría, no conocimiento que no vale para nada. Sabiduría es conocimiento aplicado. Entonces, ¿por dónde me había quedado? Accidente de moto, salgo y mi vida cambió totalmente. Quería generar dinero, quería ayudar. Quería hacer así, así, así. Y lo único que, digamos, fue detonante de todo esto, fue esa casi sobriosis de cocaína, el accidente en la moto. Yo estoy seguro que me dejó sin poder mover la espalda, pero Dios me salvo. No tengo ninguna duda que eso fue un milagro de él. Porque sabía la cantidad de millones de vidas que iba a salvar con esa nueva versión de YADOS. Y dejé por completo las drogas, dejé por completo la fiesta. Y ahí sí que tengo que dar crédito y agradecer a mi coach Wes, porque a él le encontré. Y él fue el que me enseñó que no tenía que salir de fiesta y no tenía que drogarme. Y fue dejar eso y combinarlo con cómo cambiar el acercamiento a mi vida que estaba sirviendo a la gente ahora. Y es como he llegado a esta situación en la que esta locura de tener 10 supercoches en la casa y esta mansión. Y eso es mi historia muy, muy resumida, máquinas. Simplemente para alguien que no sepa quién soy puede entender cómo he llegado hasta aquí. Pero quiero que sepáis una cosa. Yo llevo en el mundo de fitness, llevo 12 años. Para mí me costó unos... desde que empecé mi negocio, que es el actual, de coaching. Empecé como YADOS Fitness y evolucionó a tu primer millón. Tenía ya dos fines tu primer millón y luego YADOS Fitness ya no está y es solo tu primer millón. Me costó 6 años desde que lo empecé. 6 años generar 300 dólares al mes. Y de 6 años a 8 años me hice millonario. Fui de 300 dólares al mes a, yo qué sé, 60.000, 80.000 dólares al mes, 100.000 dólares al mes. Y ya después la subida de 100.000 a 500.000 a casi un millón de dólares al mes ha sido exponencial. Porque cuanto más años llevas poniendo trabajo, más rápido creces y la vertiente es así. El emprendimiento empezaba lento, 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 lento y luego empezó a despegar. Y cada vez la curva subiendo más para arriba, sí es que tienes unos grandes hábitos. Y esa es mi historia muy resumida, máquinas. Y aquí estamos ahora, en Miami, viviendo una película. Y sobre todo, si tengo que cerrar este vídeo con un poquito de sabiduría para vosotros, algo que he aprendido es que los ríos no se beben su propia agua, al igual que los árboles no se comen sus propias hojas, al igual que el sol no brilla para él mismo. Está en la naturaleza servir a otros, literal. Está en nuestro ADN, es quiénes somos. La mejor vida que vas a tener es cuando otras personas son felices gracias a ti. Y si no sirves para servir, no sirves para vivir. Y esta es mi vida ahora mismo, soy un servidor totalmente, no pienso en mí. Cuando piensas en ti, todo va para abajo. Y por eso dedico todo mi día a vosotros. Lo voy a seguir haciendo hasta el resto de mis días. No es ni siquiera mi voluntad. Estoy en una fase de mi vida que para mí lo más importante es lo espiritual y estar más cerca de nuestro Creador Dios. Es lo que más paz me da, acercarme a Él. Él me guía. Por muchísimo tiempo, lo material es lo que me atraía. Y aunque veáis muchas cosas materiales, eso no significa que es lo que me atrae. Es simplemente una consecuencia de quién soy. Yo no compro coches para ser feliz. Yo soy feliz y como consecuencia compro coches porque ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Todas estas cosas son trofeos e inspira y da fe a todos vosotros de que lo que yo os enseño funciona. Y la prueba te dicen mis alumnos que la Escuela de Tu Primer lleva tan solo como unos tres años abierta y ya ha creado millonarios desde cero como Mario Pelaez. De cero, expulsada de Toyota, a generar un millón de euros en 2023. Termino el año no solo habiendo hecho mi primer millón con la Escuela de Tu Primer Millón. Tenemos varios alumnos generando más de 100.000 dólares al mes. Mi nuevo Rolex de oro rosa. Aquí tienes la nueva villa, la mansión que me he pillado. Tengo en el garaje el Porsche GT3. Más de 100.000 euros al mes. Estoy generando ya. Tenemos muchísimos alumnos generando más de 50.000 dólares al mes, más de 10.000 dólares al mes. Pero no es el dinero que generan, es como se siente. Así que máquinas, voy a acabar con un pequeño tour. Es DJ Aventador. Uno de 800 en el mundo Roadster. Solo vais a ver este en el mundo. Con Gigi Otelesto. El azul de dentro, no sé si lo veis. Es azul dentro. Solo está este. Uno de uno en el mundo es azul. Tenemos aquí el Urus White Body. No cualquier Urus. Está en 16. Lleva otro Urus en modificaciones, literal. Llantas hechas a medida de folleto de 24 pulgadas. Lo mismo, llantas hechas a medida de Velos. Estas llantas con ruedas neumáticos son 20.000 dólares. Ferrari 458 Spyder. Uno de uno, el interior de chocolate. Solo hay uno interior de esos en el mundo. Tenemos aquí un Brabus G700. Un G63 Brabus. Brutal. M4 GTS. Uno de 600 en el mundo. Brutal. McLaren 765. Uno de 765 en el mundo. No sé cuál exactamente. Creo que es. Ciento y pico o ciento y pico. No lo sé. Brutal. Estas llantas son muy de Brokies. Ya acabo de ordenar hoy llantas hechas a medida. Ya las acabo de ordenar. 20.000 dólares con neumáticos. Suspensión. Estas llantas hechas a medida que ya las tengo que instalar. Rolls Royce Don't Drop Top. Es también un Spec uno de uno. Uno de los Specs más altos hechos nunca de Rolls Royce. Es es tapacubos de mierda. Bueno, no es un tapacubos, pero son llantas que me dan asco. Ya tiene unas personalizadas que se las voy a instalar. Estas a medida lo mismo. 20K entre llantas neumáticos. Rolls Royce Cooling & White Body 1016. Solo en modificaciones lleva como unos 150.000 dólares. Este es un coche que me costó 300.000 dólares. Estos son 450.000 dólares que me gasto en este coche. Ya entre estas a medida de Ford Yato de 26 pulgadas hechas a medida. Me faltan los tapones, lo sé. Me da asco, pero hey, ya están. Me han llegado y los tengo que pintar. Porsche GT2 RS. Uno de mil en el mundo. Solo hay mil en el mundo. Y solo hay 19 con amarillos signales. Todo de carbono. Waysack Package. Una puta brutalidad. El huracancillo que llamo yo, ¿vale? Pero esto no es el de los pobres. Este es el huracán más pepino que hay. Medio millón de dólares. Suspensión. Wrap. Stage 2. Downpipes. Escape de titanio. Es exactamente la Stage 2. Escape de titanio. Downpipes. Todos mis coches los llevo modificados hasta el culo. El SVJ. Downpipes. Gintani. Tuneo por Gintani Stage 2. Capó de hidra carbono. Suspensión Novitec. Suspensión Novitec. Llantas. Whitebody. Wrap. Suspensión Novitec. Bajado de llantas. Downpipes. Escape de titanio. Stage 2. El Brabus lleva todo fucking Brabus. Y aún le voy a meter más. Le voy a meter Downpipes. Escape. El Stage 2 porque tiene un Stage 1. BMW lleva Chargepipes. Downpipes. Escape de titanio. Stage 2. Creo que son 800 y pico caballos. Esto lleva ahora mismo Downpipes. Escape. Pero voy a cambiar el tuneo. Suspensión lo he pedido. Neumáticos. Llantas. Bro. O sea. ¿Qué quieres que te diga, tío? Una fucking locura. ¿Sabes cuál es la locura? Que ahora tú puedes ganar tan bien como gana mi gente. Con 90 tu premio. Que son 90 días de masterclass totalmente gratis. Para que tú crees ese hombre y mujer que a miras y respetas. Clicar aquí abajo tu premio.com y te enseño a ganar, bro. Es gratis, literalmente. Y cuando empiezas a hacer eso, vas a tardar poquitos días en darte cuenta de que este es el camino. Y cuando quieres entrar a la escuela a tu premio millón, son 50 euros al mes. Ridículo. Para que tú saltes todos los viernes en mentorías en vivo conmigo y puedes cancelar cuando te salga el huevo. Eso no es como la universidad que te obliga a estar cuatro años. No, monstruo. Tú vas a querer estar aquí porque vas a empezar a destrozarnos la vida. Así que, máquina, ha sido un placer. Me voy a dormir. Que nos vemos a las cuatro y media de la mañana que tenemos mañana mastermind. Let's get it.